Y buenas noticias llegan desde el Ministerio de Cultura, el Valle del Cauca tendrá un centro de danzas y coreografías con sede en Cali. El objetivo es fortalecer estas disciplinas que son tan representativas de la región. El Valle del Cauca tendrá centro de danza y coreografía en la ciudad de Cali, en las antiguas instalaciones de la licorera. El Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali ratifican el compromiso con este proyecto. En el espacio en el que estamos en este momento estará dedicado a los libros. Creemos que un centro como estos tiene que tener una biblioteca, una biblioteca temática en los temas y en el foco de la danza. El proyecto contempla la construcción de residencias artísticas, un teatro con capacidad para 700 personas para las artes escénicas, un teatro experimental para 300 personas y muchas áreas más. De manera que será un centro para todos los caleños, para todos los colombianos, para todos los vallecaucanos que puedan venir aquí a disfrutar de la danza. La primera fase inicia este semestre del año, donde la inversión será de 13.500 millones por parte del Ministerio de Cultura para esta fase. El proyecto responde a las necesidades de una región dinámica, donde la danza se convierte en un factor de inclusión social. Y para el cierre llegamos a Bellas.